Ok, la última ¡A la mierda! ¡We're gonna kill him! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No puedo, no lo puedo creer Esto, esto solo puede que... No me digas Creo que ya la cagué No, 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 no Tengo miedo Esto, esto no sé si es que yo estaba aquí Ok Tengo miedo, tengo miedo No sé qué es No sé qué es Esto me parece muy extraño, ¿no? Ok, ya no vamos a hacer más eso Lo que sí es muy difícil O sea, es un juego muy difícil Sí me gustó Pero no, 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 no No me gusta esto Corre, 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 corre No, no encuentro ningún lugar No encuentro la salida No, 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 no No, 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 no No encuentro nada Ay, por qué tuve que hacer esto Bueno Creo que es hora de correr Hasta el fin Eh, creo que no hay nada No No, ¿qué es esto? Suscríbanse por favor Para Suscríbanse Suscríbanse Hold on Miscapa No se pueden escapar No se puede escapar de ahí Ya se puede darle like y suscribirse Ahora podré estar en paz sin que nadie me moleste. Hola, niñito. Como le estás pasando. Eres miedo. Vale, se entienda bien. Gide.